Una querella por injurias que presentó el exgerente de Yachay, Héctor Rodríguez. La legisladora le restó importancia y ratificó sus denuncias sobre supuestas irregularidades en las universidades catalogadas como emblemáticas. Me encontré con muchas irregularidades que no fueron apoyadas por el correísmo en la Comisión de Fiscalización. Y hoy, en una muestra del máximo cinismo, las tórtolas contra las escopetas, el señor Héctor Rodríguez, que tiene más de cinco glosas en la Contraloría General del Estado y varios procesos por varios millones de dólares en su contra, me denuncia por injurias ante la Corte Nacional. Le recuerdo, señor Rodríguez, que dentro de nuestro rol de fiscalización, los asambleístas estamos protegidos de la inmunidad parlamentaria. Sin embargo, llevaré adelante este juicio hasta las últimas consecuencias porque le recuerdo que el gobierno de la persecución que usted representaba ya se terminó.